Quería saber, ¿tú eres algo, eres familiar o tal, del famoso Gripa que trabaja en Canal 4, que es un directivo de Canal 4 hace muchos años? Sí, claro, es primo hermano de mi papá, es primo hermano de mi papá, de Jorge Gripa. Sí, claro. Sí, claro, tengo un gran cariño con él. Pero siempre he tratado de mi vida siempre de mantener, de separar la familia, pudiendo de repente, imagínate la posición que tiene. Eso te iba a decir, porque sabiendo el puesto que él tiene y tal, sentiría o cualquiera diría que de repente te pudo dar un empujón más grande. O sea, diría que apareces o las veces que has aparecido en el medio es más o menos como cualquier otro artista. Sí. Pensé o dije, lo que me hacía dudar de que sea pariente tú, yo era precisamente de que... No, no, nunca, con el cariño que le tengo metido, nunca le pedí un favor, nunca le pedí un favor, imagínate. No, nunca, o sea... Era una posición privilegiada. Sí, de repente, tal vez, nunca lo he puesto, nunca me lo puse a pensar, pero no, o sea, cuando me enteré que era primo hermano de mi papá, qué lindo, qué chévere. Algún momento la vida se encargará de repente de pedirle algo, pero no, o sea, yo soy siempre como el caballo que siempre va para adelante y si las situaciones y la vida de repente me la da, la tomo con todo. Tú para haber sido artista y haber participado en estos concursos y tal, significa que, digamos, tu vocación la tenías más o menos bien clara desde muy joven. Totalmente hermano, yo era el chiquito gordito, de las actuaciones, que definitivamente, ¿quién quiere cantar? Yo, este, primero secundaria, el representante de primero secundaria, Farid, yo había muchachos de quinto secundaria, no hay ningún representante de quinto secundaria, yo puedo cantar para quinto, estando en primero, ese era yo. Bueno, en las carmeses, y así, yo siempre la tuve clara, desde niño. ¿Siempre estuviste en un mismo colegio o no? No, estuve en varios colegios, estuve en colegios muy pequeños o de repente donde la educación era personalizada, y de ahí al final, pues obviamente mis viejos, un momento pasaron, un momento no económico tan bueno, y me llevaron a un colegio pequeño en mi barrio, yo en Los Sauces, porque soy de Surquillo, el colegio de Los Sauces que le llamaban el bien llamado, el arca de Noé, puros animales. Toda la gente llegaba de diferente, rezagado, llegaban ahí, y eso te forma porque te da también un poquito la calle, te da un poquito eso... ¿Jalaste algún año? No, papá, yo te digo la verdad, en todos los colegios que estuve siempre estaba en el tercio superior, es más, cuando entré a la universidad, entré con el tercio superior, increíblemente, y no estudiaba, no estudiaba. Y cuando pasas a la universidad, ¿qué estudias? Es que en esa época... No había música. No había música, ¿qué era lo más cercano? Estudiar Ciencias en la Comunicación, porque te iba a llamar a la televisión y posiblemente ahí tu giro cambia, ¿no? Entré a la universidad a estudiar Ciencias en la Comunicación y me llevo por ahí. Pero así empecé, volviendo al tema de dónde empieza mi carrera. Empieza desde el colegio, empieza desde el colegio donde empiezo... No hice muchos castings, te digo la verdad, no he hecho muchos castings en mi vida, pero los castings que he tenido, la suerte de estar, mágicamente me llamaban, ¿no? Y me pasó con Desafío y Fama, que fue el primer concurso que estuve en los... ¿Cuántos años tenías ahí? 17 años. No sabía ni leer ni escribir, recién salía del colegio. El productor era Guillermo Guille, imagínate. Un crack, pero temido por mucho. Y he visto, lo ha visto en Actual, que me puede descansar Guillermo, no quiero hablar mal. Pero imagínate, donde había una generación increíble de talento en las tres temporadas que hubieron de Desafío y Fama, ¿no? Imagínate, de baile. ¿Quiénes se acompañaron más en esa... estaban de esas generaciones? Mira estos nombres, ¿ah? Estos nombres, esta constelación de artistas que hay hoy por hoy, que tiene una carrera muy bonita. En el baile estaba Raúl Romero, imagínate. Estaba Pedro Ibáñez, Kervis Malizán, estaba Michael Solier. En canto estaba Nicole Pillman, estaba Rudy Palomino, Jeremy Gómez, que ha ganado muchos concursos, Javier Arias, que ganó la voz en el dos mil tanto. O sea, imagínate, yo era un muchacho que recién aprendía a leer y escribir y... No tenías formación de cantante. ¿Por ahí? ¿Alguna clase? Una clase que le decía a papá, mamá, por favor, quiero cantar. Mi viejo, mi vieja, tengo la suerte que siempre me apoyaron. Desde el minuto uno no sería mentir, decir, no, yo vengo, nunca me apoyaron. Qué difícil. Tuve la suerte de que me apoyaron desde el minuto uno. Y me pusieron una profesora que era Margarita Ponce, que era una foniatra muy conocida en esa época, que en paz descanse. Que sí, me ayudó muchísimo, pero obviamente yo era un muchacho que recién aprendía a cantar y así me fui a competir con estos monstruos que tuve la suerte de llegar a la final con 17 años y que en esa época no había votaciones de redes. Esto era mensaje de texto. La gente tenía que comprar su tarjetita. Imagínate, señores, no estoy tan viejo tampoco. Su tarjetita, mensaje de texto y así pasabas. Y estuve 10 semanas el más votado en el programa. Entonces yo siempre he tenido suerte. Pero tú tienes 32 ahora. Sí, 32. Y tú tienes 32 y, corrígeme si me equivoco, pero tú entras ahí con 17 años. Sí. Al año que viene tú debes haber conocido a la mujer que es hasta hoy tu compañera de vida. Ya la conocía. Ya la conocías. Imagínate, yo tengo casi ya 18 años con mi esposa. Claro. O sea, hemos pasado sucesos de toda la vida, ¿no? Imagínate. Sí. Y en Desafío de Fama, con 17 años yo me entero que iba a ser papá. Guau. Durante el mismo programa incluso. Por ahí. Claro. Es más, yo te cuento y es primera vez que lo cuento, nunca le contaba. Tuvimos una pelea muy fuerte. Muy fuerte porque obviamente la entiendo. Mi esposa es una mujer que ha estado en todos los sucesos más importantes de mi vida y también los más peores, más fuertes de mi vida. Y tuvimos una pelea muy fuerte porque obviamente ella era una chiquilla también. Comenzó a ver que las chicas y era un muchachito de 17 años, donde todas las chiquitas se me avergaban, los compañeros, y obviamente te da un cierto celo por no saber controlar tus emociones. Tuvimos un broncón. Un broncón de aquellos. Ah, sí, vete por tu camino. Yo voy por tu camino. Pasa el tiempo y obviamente no terminamos, pero estábamos ahí como que medio golpeados. Y chivolos, imagínate, 18 años, 17 años. Y de pronto me dice, creo que estoy embarazada. Dios mío, un pleno programa y toda la cosa. Y te digo la verdad, Carlos, nunca me asusté. Nunca me asusté. Nunca me asusté, al contrario. Y dije, vamos para adelante. Y yo te he dicho que... Pero es una idea que te agarró de sorpresa igual. Total, total. Y a muchos, incluso la idea de ser padres tan jóvenes, lo que hacen es, claro, ese niño necesita comer, hay que chambear de lo que sea. Así es. Y hay que venir con algo. Y a veces ahí alguno desistiría de la carrera artística. Totalmente. ¿Cómo puedes hacer tú para continuar o desististe también? Yo lo hice. Yo he tenido muchas transiciones en mi vida. Totalmente. Porque eres un niño cuidando a otro niño. En este caso una niña. Totalmente. 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 Mi hija ahora camina a mi costado para ser mi enamorada. O para ser mi hermana, ¿no? Y es más grande que yo, casi ya. Está de mi tamaño. Claro. Pero definitivamente creo yo que he tenido mucha suerte. Dios siempre ha estado conmigo, o como queramos llamar a la gente, cualquier identidad superior ha estado conmigo. Porque tengo la suerte de quedar tercero y había un billete que me cayó. Que con eso pagué la clínica. Wow. Y es más, ahí no acaba todo. Porque yo cuando me entero que mi esposa estaba embarazada, en esa época era mi enamorada, me entero cuando tenía cinco meses de embarazo. Porque no se lo notaba. O sea, ¿cómo? ¿Qué tipo te va a ahorrar? Eres un chivolo, eres un muchacho que recién está aprendiendo a sudarte la nariz, ¿no? O sea, imagínate, guarda. No. Entonces, tuve la suerte de quedar tercero y me cayó una platita. Y con esa platita pagué el parto. Para mi suerte, el director de la marca o de la clínica donde estaba, su hija era muy hincha mía, había el programa. Me hicieron un descuento increíble. Wow. Mi hija nació con una suerte muy linda. El pan bajo el brazo. Tot en baguette. Sí. Baguette. Ahora, no te miento que venía la etapa ya de que la leche, que la fórmula, que las responsabilidades. Que te digo, creo que para eso siempre he sido muy maduro. O siempre, de repente, o mis viejos me enseñaron muy, estuvieron muy clara con eso. Y me dieron la libertad para que yo siempre asuma, ¿no? Y me apoyaron mucha gente. Siempre he tenido personas o gente en mi vida que han aparecido de tránsito, que me han respaldado, que me han dado la salida para que yo camine. Y así empecé. Así empecé. En un tiempo, obviamente, la música, como todos, ya lo daba. Ah, ¿no? Porque comencé a cantar en quinceañero, como se va a hacer este chambelán de tal. Pero también, ahí lo uso también de reflexión para toda la gente y los muchachos, ¿no? Que uno no se puede dormir en sus laureles. O sea, uno no puede decir, ah, ya acá, 10 semanas consecutivas es el número uno en este programa. La gente me quiere. Y si te digo la verdad que de repente, no sé si culpa mía o de repente la inexperiencia, te puedo decir que dejé de cultivar mi talento. Entonces, obviamente, esa lucecita va apagándose. ¿Te metiste a hacer otras cosas? Sí, pero también es que no comencé a mover mi carrera, o mejor dicho, no trabajé para que esto siga sucediendo y agarrar esa ola muy bonita. Sí, salía de un programa muy bonito y en la final era el muchachito en ese momento. Claro, de repente era un buen momento para sacar un par de singles. Singles. Obviamente tenía un desconocimiento increíble de cómo se maneja la industria, como la conozco, como me habría gustado, ¿no? Sí. Pero todo pasa por algo, totalmente. Y a lo que voy que llega el momento de que pasa el programa, va pasando la esferrecencia del programa y la lucecita se va apagando si no la alimentas. Y tuve que llegar al contexto de seguir trabajando, pero también llega otro golpe de suerte, que me invita a Orquesta Candela a trabajar con ellos durante todo un tiempo. Estuve poco menos de un año casi... ¿O parte de la delantera de Orquesta Candela? Orquesta Candela, para mí un mundo nuevo, nunca había cantado cumbia. Claro. Nada, o sea, era subirse a las buses, ir a... Era estar ahí todo el día, básicamente. Todo el día, viajar. Tenías seguramente pocos días libres al mes. Tal cual, o viajar y estar fuera de mi familia, recién con mi esposa, casi niña, con otra niña. Sí, claro. Cesareada, yo viajando, viniendo, ganando plata y tratando de buscar la forma de salir adelante de una u otra forma. Pero eso me sirvió. Me sirvió muchísimo. Fue un poco delicado ahora Victoria Ipen, ¿no? Sí, sí, sí. Tuve la suerte hace un tiempito atrás de saludarlo, de saludarlo, de... Agradezco mucho. Cada sitio donde estoy siempre trato de agradecer el sitio donde estoy porque me sirvió mucho. Aprendí la primera vez que canté ante 10.000 personas, 15.000 personas, fue sin ningún temor alguno, fue con Orquesta Candela, ¿no? Obviamente toda la delantera completa, pero... Sí, claro. Experimentar eso, el monstruo, cantar en los estadios... ¿Quiénes te acompañaban en esa delantera? En esa época estaba Bayron Gutiérrez. Acaba de irse Ricky y me dan cuando te enamoras a mí para cantar. Uf, esa canción es hermosa. ¿No? Esa canción es hermosa. Entonces yo digo que hoy por hoy la canto por agradecimiento a eso. La canto hoy, hoy por hoy la canto... Parte de tu repertorio. Parte del repertorio por agradecimiento, porque... Y le metes una versión un poco más... Sí, le meto lo mío. Lo tuyo. Siempre, siempre, siempre. Yo siempre digo, ¿no? A las carreras le respeto mucho, pero a la música le falta el respeto, hermano. Porque trato en el sentido, para que la gente no me malentienda, es que trato de ponerle lo mío. Creo que es la única forma que te pueda diferenciar entre la gente. ¿En qué momento te das cuenta que lo tuyo tiene que ver mucho ya con la salsa? Con esta vuelta que hoy, cuando uno piensa en Farid Gripe, es un artista, un cantante de salsa. O relacionado a ese género, si bien puedes experimentar. Porque de repente en el tema de los concursos y tal, uno sale cantando de todo. Sí. Y cuando te metes en la orquesta de la candela, es cumbia. Sí. Y de ahí, uno podría tener la satilidad de que te doy una balada, haces una balada. Ah, sí. El género que quieras, y tú lo haces. Pero ¿en qué momento tú decides, esto es lo mío, no? Es eso. Creo que eso soy yo. Lo que acabas de decir es, has hecho un punto increíble. Me preguntas en qué momento me doy cuenta que era el momento de hacer salsa. Vamos por pasos o por partes, como decía Jack, ¿no? Sí. Me doy cuenta que, tenía la suerte, los concursos me formaron. Me volvieron, creo, hoy por hoy, agradezco mucho los concursos porque me volvieron el artista que creo que puedo ser ahora. De vivir con la adrenalina todos los días, cada fin de semana sabías que si no, si vas a un paso en falso, te tenías que ir. Y tus sueños acababan, entre comillas, porque no tenías más, no había un manager, no tenías inversión, no tenías nada. Salías de la tele, acababa tu sueño porque hasta que te vuelvan a llamar o hasta esperar que venga otro concurso. Se iba. Los concursos me enseñaron eso, me enseñaron a cantar. De repente, la suerte, como dices, la versatilidad que tengo para cantar diferentes géneros, me enseñaron eso. Cantar de repente un rock o cantarte una balada o hacerte una salsa o hacerte una cumbia. Creo que me llevaron por ese lado. Pero ahí viene el dato curioso también, que tengo la suerte de haberme criado en la salsa. Mi papá tenía un restaurante llamado El Rubio, en San Miguel, muy cerca de la Feria El Hogar, donde mi abuelo lo fundó. Y una de estas anécdotas muy bonitas es que todos los artistas de la salsa caían ahí, se cerraron las puertas. Yo era el niño chiquito que jugaba y decía, los señores están cantando. Y era el gran combo. Era Lalo Rodríguez, era Willy González. El primero que me escucha fue Jerry Rivera. Años más tarde me escucha la voz y termina siendo mi coach. Alucinante. Alucinante. Entonces, me escuchan en el cuarto depósito donde guardaban la chela y guardaban los pescados. Imagínate, metieron ahí mi viejo, ese viejo te pasaste. Y lo metieron ahí, ahí es Rivera. Mi viejo canta, no es la típica, a ver qué pasa. Canté y le dijo, este muchacho, ojo con este muchacho, va a llegar. No sé, de repente le mintió mi viejo ese día, no sé, pero tenía razón y mira lo que pasó. Pero lo que voy es que tuve la suerte de criarme en ese ambiente. Y yo no era consciente porque para mí eran señores cantando y eran amigos de mi papá. Claro. Y a mí mi viejo canta así. He tenido la suerte de conocer a muchísimos, a Ricardo Orjona. Wow. Por el restaurante. Pero la historia empieza porque... ¿Ese restaurante ha sido activo? Ya no, ya no. Lo vendieron antes de pandemia. Pero se va a volver porque hay mucha historia. Hay mucha historia. Las paredes estaban firmadas con los artistas. Había mucha historia. Algunos de los contratos de muchos futbolistas conocidos se formaron ahí, en una servilleta. O sea, hay mucha historia, hay mucha tradición ahí. Y no me di cuenta hasta que ya fui grande. Y la historia es que mi abuelo era máximo de la aduana en el aeropuerto en esa época, ¿no? Y lo tomo de referencia porque es una persona que no terminó el colegio y terminó siendo el máximo en el aeropuerto. Entonces tengo muchas referencias e influencias de mucha gente en mi vida que me ha marcado. Y el problema es que los instrumentos del Bram Combo se quedan en mi aduana y mi abuelo le dice, bueno, no se preocupen, hay algún problema, no, yo los puedo ayudar. Pero con la condición, o mejor dicho, con la buena onda, que vengan a mi restaurante, que tengo San Miguel cerca acá, encima que me están haciendo el favor, me vas a invitar a comer a tu restaurante. Sí, mi abuelo era un marquetero increíble. Van y el Gran Combo se encarga de pasarle la voz. A todos los artistas. A todos. Había el único o no, los únicos o no fueron, fue Héctor, la voz, Celia Cruz, y de ahí todos los que tú te imaginas de la salsa que pisaron en el Perú, cayeron al rubio. O sea, fue increíble. De diferente, no solamente de la salsa, sino de... Claro, y todas esas cosas fueron almacenándose en tu disco duro. Totalmente. Tengo en mi ADN, en mi ADN todo eso. Que no soy consciente hasta que ya fui grande, ¿no? Claro. Se digan, señores, cantar. Y el proyecto como, oye, Ferit Kripa, un artista de salsa, ¿en qué momento nace? Eso es. O sea, ¿con qué single dices, esto es lo mío? Casualidades de la vida. Siempre las casualidades, las señales de la vida aparecen. Cuando yo termino el concurso, los cuatro finalistas y lo gano, me juré que no más iba a estar en concursos. Es que ya habían sido demasiados también. Y respeto a todos mis compañeros que siguen buscando la manera, la forma y los respeto, hermano. Pero yo me juré a mí mismo. Enfrente al espejo un día le dije, Fari, ¿sabes qué? Te juro, por Dios, que no. Por Diosito, ahí es el barbón que lo tengo acá tatuado. Le dije, ¿sabes qué? De aquí tienes que empezar una carrera como solista, de la forma que sea, señor, dame señales. Y aparecen en mi vida gente, aparecen en mi equipo de trabajo donde primero me ofrecen un programa de televisión en Willax, en un programa de televisión que tuve, que se llama Ocho Corazones, mi primera vez conduciendo. Y aparece la posibilidad de trabajar con una empresa como Sojo Color, que se unió conmigo. Hicimos peligro de extinción. Sojo Color es una empresa, en verdad, del rubro, de la belleza. Sí, sí, pero se metió al mundo la música. Y querían apoyarte en un ciclo. El talento peruano y nos juntamos. Y hermano, mi primera canción en radio, mi primera colaboración, mi primer hit como solista, mejor, mi primera canción como solista ya oficialmente después de los concursos, y fue la canción, una de las canciones más importantes hoy por hoy, creo yo, de la salsa en el Perú. Y te lo digo con el respeto a todas las trayectorias de los artistas y amigos que tengo. Que peligro de extinción, 80 millones de vistas, tiene millones en streamings. Y que tuve la suerte de, mi primera canción en radio, de haber girado por todo el Perú en ese momento por esa canción. Claro. Entonces, y me di cuenta y dije, porque no sabíamos si ir por cumbias, si ir por urbanos, si ir por... ¿Tú estás abierto un poco a todo? Siempre. Sí. Siempre. Guarda, sonó raro. Sí. Yo sé que lo pensaste. Pero... Si es así también. No, 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 no. Igual, no, normal. Respeto, ¿no? Pero a lo que voy es que no estamos en un loco. No, tranquilo. Esta conversación es un loco. Esta conversación para otro lado. Yo sé, yo sé, yo sé. Pero siempre voy a los retos. Siempre conquisto los retos. Siempre voy a lo que creo que mi corazón me dice. Posiblemente me equivoco. Me he equivocado 500 veces en mi vida. He cometido errores en mi vida también. Pero no los vuelvo a cometer. Pero se dio. Cuando es patipatí. Es más, cuando yo escucho Pelíric Sincer la primera vez que ya la había grabado, ven, ve, primera vez. Y digo, está linda la canción, pero no la siento. Imagínate. Sí, claro. Y me pasa mucho que yo creo, y creo mucho en mi instinto. Creo mucho en lo que pueda pasar. Pero en esa época no nos conectamos. Y después le digo, ya, ok, vamos a grabar. La grabé dos veces, tres veces, creo. Y dije, voy a conectar con la canción. Cuando conecto con la canción, creo que pasa algo mágico. ¿Quién produce esa canción? Con Chris Fernández. Chris Fernández. Crack. Él es el estudio... Osoar. Osoar. Sí, es un crack. Es un crack. Y además con Osoar se han producido muchos. No. Casi todos los discos de salsa acá. Que te puedo decir que grandes de los éxitos de la música del Perú. Sí. Los ha hecho Chris y los han hecho en Osoari. Y se los respeto. Y mis éxitos también, como Peligro Extinción, como Háblame de Ti, como Somos Dos. Ahora Lo Duo también se hizo ahí, también. Con arreglos de Paul Stray y con Edwin Rivera. Pero grandes de los éxitos... Edwin Rivera, el hermano de Willy. Es un crack. Para mí es uno de los mejores músicos que he conocido en mi vida. Y solo lo conocí una vez. Hermano. Es bárbaro. Él es el que hace todas mis canciones. Y produce las canciones. Y él que es director de mi orquesta junto con Guillermo. Él debe tener oído absoluto o una vaina así. Este tipo de sonrido y él... Edwin, estás loco. Sí. Y para esta carrera tienes que estar loco. Sí. Y vuela. Y él cree en sus principios. Y dice... Tiene sus formas. Tiene sus formas. Lo dudo, él hace... Es más, cuando hago lo dudo, que termina siendo un éxito. Imagínate, cantaba por el príncipe de la canción, José José. José, el papá de la salsa, Frankie Ruiz. Y viene este muchacho, este malcriado. ¿Qué piensas hacer cantar los dos? Y yo le digo a los muchachos del equipo de trabajo. Muchachos, que son cosas mayores. O sea, ¿cómo voy a hacer lo dudo? Respetando las carreras. Y viene el arreglo de Edwin, que estaba hecho para otro cantante. Ajá. Al principio estaba hecho para otro cantante. Pero cuando es para ti, para ti. Sí. A eso vamos. Y llega el momento y yo iba por otra canción. Iba a grabar otra canción. Y me dice, bueno, hermano, porque Paul Estrada, que me enseña la canción junto con Edwin, me dice, ay, papi, ahora que estoy grabando la canción, te enseño esta canción que tengo, que se llama... Y digo, bueno. Me la sé, pero la sé porque me la he toñado, pero no porque la haya cantado y no la he hecho mía. Si me permites irme al otro cuartito del costado, ensayarla una hora, y vengo y siento que es mía, la puedo grabar, sí, pero hay que cambiarle unas cositas, hay que ensuciarla, hay que meterle más calle, no sé qué cosa. Ya, ya, sí. Y así termina pasando. Y lo dudo, creo que hoy por hoy es una canción que me ha dado una cierta credibilidad en la salsa, porque es una salsa totalmente diferente. No es la salsa pop que yo hago. Es una salsa más de calle, o es una salsa más urbana, pero también tiene cosas de calle. Y cuando hay canciones como estas que funcionan tan bien, y hay muchas otras versiones, actualizaciones que funcionan muy bien, siempre sale también el tema. Y hace poco venía una directora de los premios Hits, si no me equivoco, a Lima. Sí. Y hacía este comentario que era, hacer covers no va a sacar al Perú, no le va a dar exposición al Perú. Y hacía una crítica muy contundente al respecto, ¿no? Sí. ¿Qué opinas un poco de eso? Sí, lo respeto totalmente. Tiene algo de cierto, totalmente, porque lo inédito o lo totalmente que nadie ha cantado, de hecho te da esa diferencia también al resto. Pero también te puedo decir que grandes de los éxitos de Luis Miguel, de Frankie Ruiz, de DLG, de grandes, del mismo Ricardo Montaner, compositor de compositores, han sido versiones, no cobre. La cobre es la réplica exacta, lo sabes. Seguro. De la misma versión. El tema está de hacer esa versión que ya la cantó un monstruo, que ya la cantaron, y que el público que viene atrás tuyo, o mucho menor, piense que es tuya. A mí me ha pasado con lo dudo que cuando le he cantado en discotecas o en sitios, ¡qué chera la canción que has escrito! Imagínate. Imagínate. Un éxito de Manuel Alejandro, que hay una anécdota muy bonita. O sea, esa canción, al principio, como que obviamente, por los derechos de autor, hubo un tema de, oye, estás utilizando mi canción. Cuando escucharon la canción de parte de los que tienen los derechos de Manuel Alejandro, dijeron, oye, es muy bonita la versión. Libre. Eres tuya, vamos, dale. Wow. O sea, he tenido mucha suerte. La escuchó Viti Ruiz. Mi viejo se la hizo escuchar. Se foco es todo por acá, Viti. Sí, 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 sí. La escuchó, mi viejo se le acercó. Mi viejo ha hecho esa versión. Hijo, qué chévere, porque no se parece nada a lo que hizo mi hermano. Qué bonito. Para mí, con eso estoy pagado. O sea, y que el público la reciba como la recibe. O sea, es un golazo. Claro. Y en ese momento que tú hablabas de que tu primera canción, por ejemplo, en el mundo de la salsa, la financias con Sojo Color, en adelante, conseguir las propias financiaciones, conseguir los salarios estratégicos, es una joda también. Le he pasado muy duro. Le he pasado duro. Porque hacer música en un país que está en proceso de crecimiento, como el Perú, donde hay mucho consumo. Yo digo, te digo, la verdad. Estamos sentados, literal, en un banco de oro y no lo sabemos. Literal. El Perú tiene cosas extraordinarias, pero también tiene sus cosas que a veces no nos dejan avanzar por muchas cosas. Pero tenemos un país donde la salsa o la industria consume mucho. Y lo sabes. Pero la pasé muy duro porque obviamente cuando me di cuenta que el monstruo de que no solamente grabas una canción y esperas que la gente te la reciba a ver qué pasa, no es así. Cuando encontré, después de todo el tema de que hay inversión como una empresa y hay que meterle durísimo y durante muchos años, mucho tiempo de mi vida, trabajé. Mucha gente dice, Fari, tiene 20 carros, tiene muchas casas, por lo que pasó con Peril de Extinción, con las canciones, porque giraba por todo el Perú. Trabajé netamente para mi carrera. Y ahí se la respaldo también a mi esposa porque mi esposa me dijo, en primer lugar, renuncié del trabajo que tenía en los cuatro finalistas para pasar a ser solista. Ya me iba muy bien, tenía la tranquilidad económica que uno busca. Y renuncié de todo por la música. Y cuando yo decía, mi esposa me dijo, no importa, trabajamos, comemos arroz con huevo todos los días, pero le metemos y cumplimos tus sueños. Y por siempre lo dije, y por eso cuando yo compongo a ella, que es una canción que le digo, ella cada vez que caía ya nunca se fue, ¿no? Y siempre me dijo, oye, no importa, si comamos arroz con huevo todos los días, pero esto va a funcionar. O sea, yo creo en ti. Entonces, son cosas que a pesar de esto, lo más difícil. ¿Qué mujeres? Papá, yo tengo la bendición y la suerte. El día que, yo le he dicho, se lo he dicho, el día que Dios permita que seamos juntos o que no estemos juntos, ella tiene un espacio en el corazón top. Claro. Top. O sea, ayer estábamos bromeando, me dijo. Un día, dije, yo no voy a poderte comprarte la casa que quieres. Y si un día no estamos, también te la voy a comprar. Te la ganaste. No yo, tú. Y hace, y cómo hacen para, o sea, ustedes tienen mucho tiempo juntos y empezaron muy jóvenes. Sí. Y además, tú siendo un artista, teniendo además esta exposición y tal, ¿cómo mantener esta relación? ¿Cómo no caer en alguna tentación? ¿Alguna vez te han dicho, ah, Farik tramposo? Mira, papá, y tengo la suerte de, no sé si suerte, o códigos, o que le tengo miedo al karma, como la canción que tengo ahorita. Claro. Por eso también saqué el karma, ¿no? Ajá. De creer mucho en los principios de, yo te podría decir, sí, la respeto, la respeto muchísimo, pero voy primero de lo que yo creo. Ajá. Porque te dirías, qué lindo, ¿no? Ah, qué lindo. Yo la respeto, y la respeto con mi corazón y con mi alma. El ser humano ha cometido errores y cometió errores en mi vida. Hemos pasado sucesos durísimos como pareja, porque empezar tan jóvenes y uno tener la suerte tampoco, o de repente, o esa dicha de, oh, vamos a toñar, y que ya está cuidando a una hija, y que ella también quemó etapas, yo quemé muchas etapas. Pero creo, en realidad, la comunicación. Y que de verdad creo yo mucho en esas, no sé si las vías pasadas, o no, nos queremos mucho. O sea, ya no estamos enamorados, y como yo digo, no estamos enamorados cuando éramos enamorados, ¿no? Esa de que, ah, pero nuestra relación es muy bacán, ojo, nos peleamos todos los días. Todos los días posiblemente tenemos discrepancia, porque tiene un carácter fuertísimo, yo tengo un carácter fuerte, pero tratamos de no irnos a la cama, o molestos, o al día siguiente hablábamos, o como que ella me trata de, la trata de, no le pido disculpas de repente de una forma bacán, pero vamos a comer, vamos al cine, le cuento todo, ¿no? Le cuento todo, ¿no? Ay, a mí viene una chica que era bien guapa. Ay, sí, qué chévere. ¿Ha visto ese cuerpo de esa chica? Sí. Tratamos de ser muy abiertos con eso. Claro. Y viajo con chicas guapas, me rodeo de gente chica guapas. No sé si... ¿Nunca has pensado de tener una relación abierta? Está de moda, ¿no? Ahora está de moda. Papi, yo no, yo soy como perro alterlano, ¿no? No, 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 como en el juego, creo que ahí sí estoy publicado. Pero, no sé, de repente, no lo sé. No estoy preparado todavía, creo que para eso. Viene una etapa en la cual las cosas tienen que parar por la pandemia, con muchas artistas, sienten ese golpe. Y luego, cuando se abría nuevamente las puertas, la gente salió con mucho más ganas. Salimos, ¿no? Sí, con mucho más eventos y tal. Y a Yajaira llega a trabajar con Sergio y George. Daniela también se va a trabajar afuera, a producir discos afueras. Se viene acá una compañía que empieza a firmar salseros. Sale Chinpung Music. Traen a Sergio que le dicen, ya sabes qué, no solamente es con Yajaira, ahora tú vas a estar acá. Sí. Y empiezo a ver fotografías en redes, oye, con Cielo, con Farik, con Yu Salta, con todos. Y todos están con Sergio y George, este legendario hombre de la salsa, y con un sello en Perú. Entonces uno dice, lo primero que me pregunté es, mira, esto es un salto importante. Lo segundo es, ¿da para firmar a tantos? Esa era una pregunta. Porque Sergio y George, realmente para estar produciendo todos ellos, debería estar acá viviendo, y realmente no sé si eso le dará o será para él. Y lo tercero que es, o sea, ¿qué se pretende? No sé si hay... Es decir, tú sí muy pequeñas como para que venga Sergio y George a firmar a tantos artistas. No hace mucho sentido. No sé qué pensabas tú. Acabas de decir algo muy importante, ¿no? Creo que uno lo tomó con la mayor ilusión del mundo, hermano. ¿El día que Sergio y George te firma y todo eso? Cuando me llama a Sergio y George, y no lo he hablado y nunca lo he dicho, es la primera vez que voy a decirlo, y que voy a contarlo, y de repente posiblemente mi carrera siempre se ha basado en mi música, en lo que hago, en inspirar a la gente a que trabaje, a que siga soñando. Cuando me llamo a Sergio y George, lo primero que amo es que llamo a mi mamá. Y le digo, mamá, me llamo a Sergio y George. Es un crack. Imagínate la historia que ha hecho en la música. Me emocioné. Estaba con mi madre al costado. Nos emocionamos. Casi hasta las lágrimas. Te lo digo con toda la sinceridad del mundo. Porque creo que era un logro en mi carrera. Creo que era... Que te llame el maestro que se rodea con tantos grandes y que diga, bueno, tú tienes algo diferente. Vamos con todo. Dije, brother, creo que lo estamos logrando. Y cuando en todo empieza esto de Chimpun Music, del cual a mí me dijeron que era algo enorme y que iba a llevar a mi carrera a lo más alto. Porque Farigripa, todo el año pasado y durante toda esta transición, volviendo, trabajé durísimo, hermano. La pasé difícil para lograr lo poco o lo mucho que he logrado. Y por lo menos ser visible en esta industria tan difícil porque obviamente sonar en radio, en televisión o que la gente te acepte. Hay un trabajo muy grande, mucho sacrificio. El 2022 veníamos de abrirle a Marc Anthony, de cadentar en un teatro nacional, Estadio de San Marcos. De poner a los dudos sonando fuertísimo en la radio, durísimo, trabajando durísimo. Y llega algo de Sergio George. Llamada de Sergio George Farig, que esto, que lo otro. Eres un artista diferente. Hay pocos como tú en la salsa hoy por hoy. Un le hago otro mal y llamo a mi vieja. Mamá, me está pasando eso. Yo soy poco de llorar. Soy muy duro. De repente la vida no me ha hecho así. Y sí me emocioné. Y cuando viene la de Chimpun, me dijeron, Si te lo dice Sergio George, le crees. Le crees. Totalmente. Le crees. Me proponen trabajar con ellos. Sergio, yo te digo la verdad. Yo soy de esas personas que pienso, repienso, recontrapienso. Y si estoy con dudas, sigo a pensar. ¿En serio? Porque me ha costado. Esto es mi vida. Mi carrera es mi vida. Es mi sueño. Y he tenido muchas cosas. He sacrificado a mi familia. Hasta repente mi matrimonio. Muchas cosas. Lo pensé y le dije, Sergio, encantado de la vida. Pero, ¿qué se ofrece? ¿Qué hay? Tú tranquilo, que tenemos todas las herramientas y toda la gasolina para poder mover este Ferrari. Esa fue la palabra. Perfecto. Yo me demoré muchísimo en tomar esta decisión para entrar a Chimpun. Porque había muchos intereses por medio. Estaba endeudado con los dudos porque tenía deudas y que se iba arrastrando hasta ahorita por la inversión que le veo metido a la carrera y a la canción, al lanzamiento para que la gente entienda que detrás de una canción hay una inversión fuerte para ser visible. Como una empresa cuando lanzas un producto. Y meterle. Y, bueno, Sergio viaja. Nos encontramos en el hotel donde se quedaba. Fui con mi viejo. Estaba mi manager y me dijo, Farid, yo te garantizo que esto va a ser la mejor decisión de tu vida. Sergio George, el maestro de maestros. El crack. Estaría llorando, ¿eh? Brother, ¿le crees? Obvio. Le creí. Por otro lado, el socio que era el que él metía en la inversión me decía, firma, 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 porque tenemos la gasolina, tú eres un Ferrari, tenemos la gasolina para el Ferrari. Tú tranquilo, todo a estar vacado. Entonces, ¿tú crees? Me demoré muchísimo en pensar. Muchísimo, porque yo soy muy, de repente soy intuitivo, incentivo, no sé, hermano. Ya. La pensé y la repensé. Cuando llega el día de decir, ya, vamos, vamos a meterle, vamos con todo. Te das cuenta que no fue así. Entonces, ¿qué pasó? No lo he hablado antes. Y trato no de hacer un circo de esto. Es que hay mucha expectativa en juego. Hay una expectativa humana. Yo te puedo decir, tal vez porque eres una persona que de repente respeta mucho al artista y la forma de que tú preguntas y no eres tan invasivo de repente y dejas hablar lo que tienes que hablar a la gente. Lo respeto y estoy por eso aquí. Gracias por la invitación también. Gracias. ¿Qué pasó? Es que definitivamente cuando me presentaron el día que yo llevo y que comienzo a ser parte de esto, me presentaron a un equipo de trabajo. Este va a ser tu director de arte, el de marketing, tu PR y todas las cosas. El mismo día que yo ya soy parte de la disquera. Entre comillas. Al día siguiente todo el equipo renunció. No había más equipo. Wow. Entonces tú dices ¿qué está pasando? Qué raro. Entonces yo digo ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible este suceso? ¿Cómo es posible este suceso? Entonces yo digo bueno, no hay problema. Creo que posiblemente vamos a ver. Siempre doy, te juro por Dios, por lo más sagrado que siempre doy el beneficio de la duda, hermano. Posiblemente cambiaron de equipo a algo más grande de repente no es el equipo correcto para los artistas que van a meter. Me están diciendo que vamos a meterle con más fuerza si yo como independiente le he metido durísimo a mi carrera. He vivido, me he podido comprar la casa de repente del departamento de mi sueño. No, a mi carrera y tengo metido, estoy endeudado hasta y ya está. Me importa. Digo, esto tiene que ser mucho más grande de lo que yo como independiente solito podía hacer. Puedo hacer. Entonces cuando me comienzo pasa el tiempo me doy cuenta qué pasó. ¿Dónde está el equipo de trabajo? Me dijeron. ¿Dónde está la inversión? Vamos a ver, vamos a ver, pasamos un par de semanas, vamos a ver qué pasa. Mis compañeros cuando tú firmas ya habían firmado otros y tú sabías. Sí, claro. ¿Ya habían firmado Cielo? Sí, la primera que firma fue Cielitos, fue Cielo. Y de ahí viene Yu, no, perdón, Farid, Yu y Gaby fue la última en firmar. Y este, y de pronto yo digo, ya, ¿dónde está mi plan de trabajo? Yo soy un artista, hermano, te juro por Dios que trabajo durísimo y durísimo y tengo un plan de trabajo y ya estoy pensando en qué hacer y cuál es mi siguiente acción y dónde voy a ir y me pasó con los dudotes cuando no tenía en algún momento el apoyo de la radio porque obviamente la empresa es muy apretado, lo que hice en cada gira que iba me iba, le decía a mi manager, Roberto, quedémonos en cada ciudad, no me importa, estamos amanecidos, quedemos en cada radio a dejar la canción y a trabajar como hormiguita para que la canción comience a funcionar hasta que las radios más grandes nos quieran volver a tocar, no hay ningún problema, no tengo problema, trabajo durísimo, yo soy así, soy un hiperactivo del trabajo y creo que a Dios gracias la vida me sonríe de esa manera. Entonces, voy a la disquera y le digo, ¿cuál es el plan de trabajo? En primer lugar no había un plan de trabajo, hubo una gestión, se metió mi equipo de trabajo a dar respaldo a la disquera mi equipo de trabajo se metió como parte de la disquera para dar respaldo pero comenzó a ver detalles como que dijo, no papi, mejor me salgo de este detalle mejor de aquí porque prefiero no ser parte también de lo que pueda pasar o yo tengo mis ideales son diferentes y mejor entonces el equipo se vuelve a quedar en la nada, ¿me entiendes? entonces mi plan de trabajo no que sí que esto varios de mis compañeros les proponen canciones para grabar porque había un plan de trabajo de grabar 10 canciones en el año una locura con el maestro que se le respeta mucho yo te digo la verdad hacer que lo respeto mucho muchísimo lo que sí me quedó un gran sinsabor es que yo siento que de una otra manera me pudo haber respaldado mucho más como él me dijo como que sentí como cuando un papá te habla y te dice a ti oye tranquilo yo voy a pechar contigo yo voy a ponerle espalda por ti y el pecho por ti o sea él promete cuando él te busca y tú estás con tu papá en el hotel él promete cambiarte la vida y cuando el castillo de Naipes empieza a caer como que sientes que Sergio de repente se lavó las manos y dijo bueno ya hasta acá me dolió muchísimo de verdad que estoy me dolió mucho porque creí y tal vez no sé si sea su culpa o se le escaparon de las manos porque también a él le dijeron oh esto va con todo esto es mucha fuerza y tenemos todo pero pero me dolió mucho porque de repente no sentí el respaldo que él me dijo para conmigo en ese momento porque le tenía un gran cariño le conté muchas cosas en ese momento de mi vida mi carrera todo lo que pasé para llegar y lo emocionado que estaba cuando me llama entonces me dolió mucho tal vez por eso en algún momento espero que la vida lo vuelva a unir nos podamos conversar tomar un café y decirle cosas que pero ¿y qué opinas por ejemplo de que luego él celebra su cumpleaños acá hace no mucho y están dos de las firmadas ¿no? estaba Cielo y estaba Gaby que uno diría o sea estaba no ellas no tienen expectativas de repente yo te voy a decir una cosa yo a mis compañeros les respeto la misma carrera porque sé lo que han llegado ustedes sé lo que se ha forzado Gaby lo que se ha forzado Cielo Yusalsa y sé lo que hacen y sé lo que están trabajando durísimo por conseguir las cosas Farigripa especialmente en mi experiencia en lo que pasó conmigo decidí o mejor dicho vi que esto no iba a haber caminar bien y que iba a haber iba a perder mucho tiempo en que las cosas caminen como uno viene trabajando como mis compañeros vienen trabajando creo yo con los éxitos que los respaldan a Cielo a Yu a Gaby creo que la la forma de que se trabajó porque obviamente si no tienes gasolina para meterle muy fuerte a un a un Ferrari como siempre dicen creo que no va a pasar nada el carro no se va a mover y creo que ellos lo respeto ellos creo que decidieron continuar esperando que algo más iba a pasar y creo yo que siguen esperando posiblemente Sergio hace poco dijo hemos dejado en pausa lo dijo acá lo dijo aquí que hemos dejado en pausa la disquera y que hablé con el socio prefiero no mencionar su nombre para librar a los artistas y darle todas las facilidades y creo que mis compañeros de una u otra manera esperaron que con la emoción de tener una canción con Sergio porque va por ahí ajá porque dijo que tenías un pendiente todavía con algunos artistas sí no es lo mismo decir tengo una canción con Sergio George que es un crack obviamente yo también lo habría querido pero hay algo que no puedo negociar hermano que son mis sueños mi trabajo mi esfuerzo que merece un respeto mi vida porque mi vida está aquí yo te digo la verdad y te lo digo con toda la sinceridad del mundo te lo puedo jurar esta diosito que no me deja mentir he pasado los peores seis meses de mi vida y me duele en el alma porque no estoy durmiendo bien y ante la gente le trato de decir al público que todo va a estar bien y cambiamos su vida y que nada ni nadie te impida soñar porque es mi frase que siempre digo pero no puedo porque hay muchos sucesos que han pasado con esta disquera que no me han dejado avanzar que no me siguen dejando crecer y que no me han soltado de la forma más te hace sentir triste molesto con miedo o con rabia no miedo nunca tengo te lo digo con la sinceridad nunca he tenido miedo a nada porque siempre creo yo que cuando uno actúa de la manera correcta no te digo que sea el Dalai Lama ni sea Mahatma Ghani ni que sea la madre Teresa ni el Papa porque tengo errores como cualquier como tú como yo y aprendo pero siempre he tenido en mi vida sucesos o cosas que que me han dado la salida de la vida Diosito siempre me pone las palabras correctas las cosas correctas los caminos correctos y siempre me ha pasado si tú me preguntas cómo me siento yo me siento triste o sea me siento dolido me siento tengo muchas sensaciones metidas y tengo suerte de tener a mis papás a mi vieja a mi viejo a mi esposa a mi equipo de trabajo a mi manager que me soportan pero también esto es de todos hermano de Fari Gripa no solamente depende de Fari Gripa depende de mucha gente músicos familia y no te lo digo como para decir ah pobrecito te lo digo en serio si tú me preguntas qué también pasó con mis compañeros bueno tomaron la decisión de esperar qué pasa con su carrera vamos a darle el beneficio a ver qué pasa creo que todos han lanzado y creo que no han esperado el éxito o mejor dicho no fue de la forma como dijeron es mi opinión puedo estar equivocado no creo no sé porque yo he visto Cielo Torres como cuando lanza una canción y es una bomba y sale en todos lados y aparece y es una bomba y un salsa trabajando con los mejores con lo que tiene que hacer y revienta en publicidad y le mete lo mismo creo que pasa con Gaby entonces creo que no me equivoqué me dejó entender yo no saqué nunca canción con ellos no tengo canción con ellos y hubo una intención con Sergio de meternos yo tenía una canción que compuse en el año 2021 una canción que hice en base a una experiencia que me contaron y se la muestro Sergio y me dice ese es un palazo ese es un hit nos metimos al estudio porque ya tenía ya una canción la canción prácticamente está estructurada nos metimos con Sergio pero la canción quedó ahí en el olvido en nada porque cuando yo me comienzo a dar cuenta que es una canción que imagino que vas a producir igual por tu lado totalmente es una canción mía es una canción que dice mucho pero cuando tú te das cuenta que las condiciones no estaban de repente no se procede con eso no continúa ese no porque comienzan a haber comienzan a haber problemas ya internos ya comienzan a entradas comienzan a yo entiendo que el problema tuyo si bien tú tienes el respeto con el socio no sé si me dirías lo mismo con Sergio no sé si me dirías lo mismo del socio no sientes que por ahí él participa puntualmente te juega mal yo creo que hay cosas que tú no puedes ir en contra de los de los sueños de las personas y eso creo que no te hace buena persona pero hay otras personas otros artistas como las que mencionábamos que de repente si continúan con esto o de repente yo creo que hay a ver si reviente el tema y no pasó yo creo que hay muchas condiciones hermano yo creo que hay un tema legal hay un tema hay un tema muchas cosas que seguramente es bien difícil ¿no? meter una canción pegar una canción acá por más que yo veo muchas veces que sale un artista y le mete y le mete su campaña y va a todos los programas pero cuando la canción no es no es Carlos y cuando la canción de repente es para ti y es para que te toque te toca ¿no? sí tienes toda la razón son canciones que te encuentran pero tú puedes tener un hit en tus manos pero si no tienes cómo vender el pan no tienes la vitrina no tienes la canasta no lo vas a vender total y a veces pasa viceversa tienes con qué vender y no tienes un pan y no pasa nada claro pero volviendo a lo que tú me dices me siento en mi casa ya por favor volviendo a lo que tú me dices en conclusión creo que estoy sido doliado con Sergio y te lo digo en serio le tengo un respeto a su carrera increíble soñé trabajar con él me dolió cuando dijo que los artistas no estamos preparados en el Perú que dijo que los artistas no están preparados en mentalidad hermano créeme que estamos ahorita hay salido una generación que también viene desde mucho tiempo donde quiere comerse el mundo te juro por Dios si no, no ya Jaira no tendría el equipo de trabajo que tiene si no Farigripa se habría armado el equipo que tengo desde ir con un sonidista de tener un insinier insinier quiere decir claro el monitoreo que lo tienes aquí o los audífonos que se compran de ir con un equipo de trabajo y a veces yo voy a veces me he ido muchas veces en rojo por llevar el equipo y el staff de trabajo para grabar para hacer tomas para apoder a mi sonidista un sonidista de primer nivel para hacer precios gráficas para girar a veces he puesto de mi plata en shows simplemente para tener un show de calidad y comenzar a vender y que la cosa comience a cambiar invertir en mi ropa invertir en de repente muchas cosas creo yo que si estamos preparados el problema es que de repente de una otra manera las condiciones no se dieron yo creo que tarde o temprano te lo juro y te lo firmo hoy día la industria del Perú y sus artistas de esta generación que viene va a ir al mundo y va a conquistar el mundo dirá soñador este se hace fuera del planeta no me interesa te lo juro no me interesa pero basta que uno o dos abramos la puerta para que todos es como basta que una cosita entre por ahí y se abra la puerta me dolió cuando dijo eso porque no fue así en mi caso no fue así en mi caso no fue porque no estaba preparado estaba preparado desde creo que lo vengo esperando y me vengo preparando desde que venían los concursos me vengo ¿te diste cuenta? entonces me dolió sí me dolió pero creo que más allá de él yo creo que la otra persona creo que no sé si tiene mucho dolor en su corazón o qué será pero tú no le puedes robar los sueños o mejor dicho no supuestamente mejor no quiero meterme en problemas tú no le puedes quitar los sueños a gente que le ha gustado muchísimo simplemente por un tema de que ya está o sea si tú no me estás dando no me quites creo que esa es una muy buena frase al final y si tú no me diste es como una relación no nos queremos no nos quisimos empezamos empezamos nos conocimos en una discoteca no funcionó ya está seguimos siendo amigos y si me quedé callado mucho tiempo fue porque creo yo de repente mi decencia es decir no decir las cosas y esperar que las cosas sucedan de la manera más correcta posible hermano te lo juro por Dios pero ya cuando veo que mis sueños y cuando me subo a un escenario y me llegan una carta notarial porque eso no lo he contado no puedes presentarte actualmente no puedes subir a un escenario no puedes manejar esas circunstancias es muy delicado me imagino es muy delicado ¿estás haciendo presentaciones ahora? durante mucho tiempo Fari Gripa estuvo desaparecido por un tema legal ¿por cuánto tiempo firmaste? en teoría supuestamente entre tres años pero durante mucho tiempo siendo respetuoso respetando todos los acuerdos que se quedó y todo lo que se me dijeron no me subí a un escenario por ser respetuoso esperando que digan ¿sabes qué Fari? tanto tú y yo como no nos entendimos perfecto o sea Sergio Acá dio a entender que ya todo se había arreglado en el sentido de que bueno no funcionó es de repente lo que le dijeron o él le está diciendo y lo respeto pero tú todavía no estás liberado de tu contrato por eso te digo ¿quién está diciendo la verdad en ese sentido? porque Sergio yo creo en lo que vuelvo a creer lo que me dice Sergio si Sergio que es el que trajo a los artistas y yo firmé netamente por Sergio George no por la disquera porque en un momento le dije Sergio mi mundo perfecto es trabajar contigo veo donde sea mi deuda 50 años no me interesa consigo la inversión pero quiero trabajar directamente contigo no quiero tener ningún intermediario pero Sergio me dijo no a través de la disquera se tiene que firmar porque no viene porque no viene la inversión mía o de repente sí todo lo que tú quieras no haces cosas no lo sé viene a través de la disquera ok si no venimos en un paquete completo uno no porque viene a través ok entonces por eso te digo yo siendo respetuoso sobre todo ese tiempo esperando que las cosas se solucionen tuvimos una conversación y en esa conversación y en esa reunión dije no puedo creerlo no puedo creer lo que me estén diciendo de una u otra manera que acá hay un compromiso si quieres te quedas y esperamos a lo que pase toma tus acciones a lo que quieras pasar wow pero si tú te quedas no hay nada o sea quién te produce quién me produce no tengo una canción han pasado seis meses no saqué canción al principio los shows se me comenzaron a caer obviamente Toto si tuve y me mantuve vivo y estoy vivo es por todo lo que vengo trabajando durante todo este tiempo por todo por todas las deudas que tengo pasadas me dejo entender y si tú me preguntas por eso te digo creo que no no yo te hago una pregunta Carlos ¿cuánto tiempo o cuánto te costó tener este programa? años años desde que empecé a grabar ¿qué pasaría si viene una cadena internacional con todos tus sueños y te dicen Carlitos no sé ya vengo a Jimmy Fallon dice Jimmy Fallon Carlos tú eres el tipo como tú no hay más después tú y yo somos los que somos los que somos en Latinoamérica ahora bacán te creo pero tengo a el inversionista más grande que voy a invertir en ti tú ya tienes un programa exitoso como este como este espacio que la gente ve en tu programa tú le crees llega el tiempo donde ya tú firmaste compromisos estuviste con cosas y Jimmy te dice no disculpa hermano no tuviste la mentalidad porque no estuviste preparado porque tú te diste cuenta que no te pusieron las cámaras que te pudieron poner no te dieron el espacio que te dieron poner no te publicitaron el programa y no te dieron no viajaste como tú dijiste que ibas a viajar y que te iban a llevar a países a girar y todo eso no pasó y tú cuando dices bueno señores perfecto no me voy a pelear no quiero pelearme no tengo la intención de pelearme nunca me he tratado de pelear con la gente pero déjame como estaba déjame como estaba yo sigo caminando y yo conquisto mi sueño por otro lado no hay problema ya está bacán chévere no hay problema no acá hay un compromiso no sale si no hay esto no hay esto esto me pagas esto o me das esto pero por qué señores si ustedes no han puesto nada en mi carrera ¿cómo? ¿de qué? ¿de dónde? no salió ni una canción nunca hubo una gira de medios nunca hubo nunca hubo nada entonces tú comienzas a hacer tu programa tu carta notarial claro ya qué dolor yo diría Jimmy me cagaste me trajiste me vendiste de la culebra tal cual qué dolor intentas salir por otro lado pum vamos con todo no ¿por qué? se ha caído en esto entonces creo yo que no te puede ser buena persona cuando tú no tienes eso en el corazón no lo digo por ser que de repente ser que de repente no sé si es su error o lo que quieras es no habernos particularmente a mí respaldado creer que yo estoy equivocado porque yo nunca pedí un elefante de color azul ni dije ¿sabes qué? quiero vivir cómprame una mansión y si no no grado jamás me dejó entender jamás lo único que quería es seguir cumpliendo mis sueños y trabajar y que mi negocio sea mucho más grande de lo que ya venía funcionando pero si tú has firmado por tres años y tal ¿cómo ahora mentalizarte para sacar más música para hacer lo tuyo? por eso averiguamos un tema legal que estamos viendo y que Dios gracias hay derechos humanos este contrato una de mis cosas de no querer firmarlo fue porque era demasiado hiper mega no voy a poner la palabra fuerte porque todo el mundo hoy ya está sensible bastante desproporcional vamos a ponerlo así bastante y cambiamos muchas condiciones para que no de no hacer el nombre del artista y esto que lo otro ¿pudiste haber perdido el nombre? a Dios gracias a Dios y todo grande que no y que esto que lo otro entonces cuando yo lo vi con mi área legal porque me dieron la opción te quedas o mira anda por tu camino no te estoy dando ni siquiera me diste la opción de decir ¿sabes qué hermano? perfecto yo dije acción entonces vamos saquemos una canción yo invierto en la canción y vemos los gastos y déjame tranquilo déjame ir ya está no hay problema mal business mal negocio no hay ningún problema somos amigos no nos peleemos no que el vaso costó de repente un sol luego cuesta 20 soles que esto que lo otro dije no yo no quiero ser partícipe de esto jamás yo iba a ser abusivo con alguien ni tampoco quería aprovecharme voy a ponerlo en un contexto muy abierto entonces yo digo no pues no puede ser entonces a lo que voy es que no me parece justo ni me pareció justo durante todo este tiempo y esto y si tú me preguntas en el área legal hay derechos humanos hay un montón de cosas que mi abogado me dijo ¿sabes qué? no este contrato desde que nació se vio no procede de ninguna manera hermano o sea no me pusieron ni siquiera un vaso ni una camisa hicimos una campaña de prensa para navidad con todos los artistas gestionados por mi equipo que al principio pusimos nuestra plata por ahí que se desembolsó pero gestión de nosotros claro porque el equipo había renunciado de buena onda ajá pero a ver no tienes un equipo de trabajo yo te pongo el mío y en algún momento le dije a mi madre anda trabaja ahí eres el tipo tú conoces el negocio ayúdenos a todos porque es una persona que en realidad trabaja durísimo también como yo y conoce el día a día del artista y sabe lo que sufre el artista también porque todo el mundo dirá tú estás en tu posición de que todo tuviese risa todo es felicidad jamás sufrimos muchísimo también somos seres humanos vamos al baño sentimos entonces de buena onda le pusimos el equipo para una campaña de televisión que le hicimos en tiempo recorcado cobramos favores nosotros dijimos oye que no hay equipo de trabajo perfecto te traigo mi equipo de trabajo en lo que podamos hagamos como para salir con todo con la disquera estamos en época de navidad hagamos esta canción muy bonita se llama madre de navidad y demos el tránsito a la disquera mencionemos a la disquera en todos lados el tema lo grabamos rapidísimo a la semana siguiente teníamos mi jefe de prensa trabaja conmigo o trabaja conmigo me dijo Faria que estás loco una semana no voy a armar para estar en todos los programas estás loco tú no pero yo tengo favores por ahí cobrados cobremos favores hagamos todo eso y sacamos el tema es lo único que pasa es una colaboración de varios artistas de los cuatro de la disquera menos no no de los tres de la disquera y un chico que que es de la disquera de la otra mejor dicho que pertenece a la otra disquera de este señor ¿cómo se llama la otra disquera? Inside Monumental o por ahí Monumental Records por ahí creo que sí 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 ¿y el chico Neyram del blog? Neyram mucho talento muchísimo 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 talento es un crack y se lo dije ese día hasta le di un beso en la frente ese día cosa te digo toda dije muchacho tienes 18 años dije brother no te desperdicies trabaja durísimo porque tú vas a llegar le dije es lo único que pasó entonces tú no me puedes decir que yo te debo vasos o que te debo platos cuando no me ha servido claro hasta la propia rueda de pesa te la tuve que poner yo sí obviamente no sé creo que se resembolsó algo creo con con el equipo no lo tengo muy claro porque eso lo hizo mi manager pero yo cobré favores de lo que me debían alguna gente de televisión con toda la buena onda y la buena disposición para la la disquera se dio fue un tiempo récord salimos en todos los programas que son difíciles de entrar estuvimos bacán lindo armamos la producción y toda la cosa y ya está de ahí no pasó nada más entonces cuando yo le digo a mí porque trabajo ahora estoy con varias gente del área legal porque definitivamente esto es donde más te has tenido que cubrir hermano creo que lo que estoy más gastando en mi vida es ahorita en abogados en gente legal de afuera porque me siento de una u otra manera yo tengo ya tengo un límite claro y creo que esto yo sé que toda esta conversación va a dar mucho que hablar y no con la intención de decir oye sino que también decirle a la gente que viene a los artistas que tienen sueños hay algo más importante que es tu vida tu carrera tus sueños tarde o temprano va a llegar pero cabeza fría de repente me ganó la ilusión claro pero no ¿cómo culparte? tú le crees por eso te digo a mí me dolió lo de Sergio me dolió durísimo me pegó durísimo estoy muy dolido por eso ¿sientes que te estafó? con una promesa no con dinero con una promesa no quiero poner ese adjetivo calificativo porque es fuerte y puede traer problemas pero si te desilusionó como mencionaba totalmente yo más allá de eso hermano si me dolió y eso duele mucho más porque total estás jugando de repente sin querer queriendo de repente no sé intencionalmente yo no creo que alguien venga y quiera hacer esto o de repente no espero quiero creer que no que me digan hoy ¿sabes qué? te voy a decir el mejor jugador del mundo de fútbol o que voy a ser el mejor cantante del mundo de fútbol el mejor entrevistador del mundo y lo voy a lograr y cuando veas disculpa amigo y cuando hablamos de eso igual o sea ahora tienes digamos esta área legal y tal ocupándose pero el deseo el ímpetu por hacer música se mantiene y además entonces todo siendo tengo una canción que se llama El Karma a propósito me la tumbaron de Spotify de YouTube no puedes subir canciones no ya puedo hay un tema estamos viendo pero ya varias personas me dijeron sí súbela este contrato se rompió al raíz del incumplimiento de contrato pero cuando subiste esta canción te la bajaron sí me la tumbaron me la quisieron tumbar pero felizmente respaldé me respaldaron por espero que cuando salga esta entrevista ya la canción en YouTube desapareció me la sacaron y tenía algo de 150 mil vistas en una semana menos en cuatro días orgánico no le metí nada a esa canción porque dije ¿sabes qué? al principio dije wow pero si le metí durísimo a la campaña de prensa y dije vamos a ver cómo reacciona el público después de seis meses de Farry Gri para sacar canción porque no saqué canciones después de seis meses respetando a qué pasara y que los señores o que mejor dicho la disquera me diga ya sabes que vamos a ir con todo nunca pasó entonces después de seis meses dije ¿sabes qué? no puede ser en asesores dije ¿sabes qué? sí puedes esa canción nació en el año dos mil veintidós la canción El Karma la tenía grabada y dije bueno ¿sabes qué? vamos a sacarla contra todo y con todo vamos a ver cómo de qué tan buena gente eres o qué tan mala onda eres también y me di cuenta que que muy buena gente no iba a ser no sí imagínate entonces te puedo decir ya Sergio dijo me voy del Perú me fui del Perú está bien bacán no tiene la mentalidad que Dios lo bendiga y espero que algún día conversemos pero sí me dolió muchísimo pero con respecto al otro señor espero que Dios lo bendiga pero no está actuando de la forma correcta él también tiene familia yo tengo familia mucha gente de esto depende de mí hay muchos sueños y hay muchas cosas y hay muchas muchas pestañas quemadas trabajadas eso significa que los otros que firmaron siguen esperando a que algo se de repente algo funcione no sé si yo prefiero claro que en su versión que en su versión y sobre todo que yo les dije algo a mis compañeros nuestros sueños y nuestro sacrificio está primero que todo y con eso no te quiero decir que Farid que es subversivo es algo que no se puede negociar y mi abuelo decía algo muy importante que siempre conjugamos el verbo tú ganas yo gano nosotros ganamos y aquí nadie ganó yo perdí y te digo y ahí una vez un amigo me dijo hace poco me dijo hay que aprender a perder de una u otra manera no sé si perdí o pero personalmente Farid Gripa te lo digo con toda la sinceridad hermano estuvimos hablando de dos amigos por dentro estoy un poco roto y eso me ha golpeado durísimo claro tengo la suerte es el golpe más grande de tu carrera hasta el momento sí espero que sea el último posiblemente la vida más grande siga creciendo y hay cosas mucho más grandes pero no lo vuelvo a cometer dos veces hoy por hoy te digo sí es el golpe más duro más de mi vida o sea te digo la verdad yo trato salir en las redes decirle a la gente y sigo lo más decente posible decirle que las cosas estén bien que vayamos con todo porque necesito y me siento en la responsabilidad de cambiarle el día a la gente que me está mirando que me sigue en las redes o que consume mi música pero estoy como el payaso claro estoy llorando por dentro pero por luego me trato de reír pero es que no es tu sueño sacas una canción y subes a un escenario tratas de ser más respetuoso carta notarial ¿de qué estamos hablando? si no me diste nada no me quites total y la ilusión de grabar de seguir subiendo música ¿no? ¿cómo sabes si el siguiente single que subas no te lo bajan? tengo o los recursos que sean necesarios para que no te lo bajen yo estoy te digo lo que sí te digo algo Carlos es que me preguntaste algo sobre el miedo no tengo miedo te lo digo y con eso quiero decirle a la gente que siempre haga respetar sus sueños y se haga respetar lo que vaya lo que quiera sin pisotear a nadie sin pisotear a nadie porque en realidad tarde o temprano el karma siempre llega tarde pero llega por eso saqué el karma porque me pareció muy bonita la canción aparte y yo sé que tarde tarde o temprano llega pero si tú me preguntas estoy defendiendo y voy a defender lo mío hasta hasta siempre porque no solamente son mis sueños he jugado mucho aquí tengo mucho jugado aquí y si te digo de este suceso Farigripa posiblemente vamos a tener otra conversación acá un par de un par de tiempo atrás o un par de meses o un par de años acá y vamos a tener la conversación donde te dije y donde te voy a decir que me voy a conquistar el mundo con mi música del perro y que nada ni nadie me va a impedir y que eso se lo digo a la gente que nada ni nadie te impida soñar y puede sonar un rótulo cliché seguro lo que tú quieras pero me gusta la convicción me gusta la convicción te lo seguro te lo juro de repente puedo estar equivocado me demoraré lo que me tenga que demorar llegará antes tal vez pero lo único que te digo es que va a pasar ya dejémoslo esto aquí eso te iba a decir creo que es la mejor manera de darle cierre a esta conversación agradecíndote más por tu tiempo y por la gente que espera más música tuya yo le cuento a la gente que has estado haciendo no solamente singles por tu cuenta sino estuviste incluso en el aniversario de corazón serrano estuviste haciendo música con ellos tu participación no es ajena a otros géneros en este en este universo y además eres muy versátil como artista gracias así que yo eso lo aprecio mucho y creo que tienes ese talento y esa calidad para explotar ese género igual de la salsa pop que a mí me encanta y me gusta mucho y que va en un camino donde yo espero que no se pierda todo bien con este con el reparto y todo pero si no 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 se respeta la salsa pop también no no yo te digo la cosa ahorita lo que se viene en mi carrera se viene mucha música bien se vienen grandes cosas con corazón serrano funcionó increíblemente y hay sorpresas sorpresas muy grandes ha funcionado increíblemente la gente me ha aceptado de una manera como me pasó con la salsa al principio que me ha aceptado por ahí tengo algunas cosas con la cumbia porque amo la cumbia reformó también reformó y tengo una deuda personal ahí de una otra manera y se vienen muchas cosas gracias por la invitación Carlitos sé que de esto va a haber mucha bulla porque sé que este programa lo ve mucha gente pero lo único quiero cerrar el programa diciendo que Farigripa un peruano como tú o como la gente que nos está viendo como un ser humano como tú siempre va a defender sus sueños y no va a parar hasta cumplirlos así que nos veremos en una próxima entrevista de repente cuando me haya ganado un Grammy o cuando haya pasado algo importante en mi vida ok seguramente queda lista la promesa muchas gracias a todos por acompañarnos hasta pronto un paruano